Las niñas quieren verse bien, verse bien Independiente quien esté o no esté Plumas de pavo real, quien les enseñará Tarde tras tarde van buscándolas Si encuentras algo que cuidar, cuídalo Si es un juguete nada más, es mejor ¿Y cómo vas a actuar cuando no se vaya? ¿Quién te acompañará a caminar la eternidad? Estamos lejos del hogar Y es imposible regresar al día que nos dio salir Las niñas quieren verse bien, verse bien Aunque no sepan para quién, para quién No hacen nada más, cumplen con su misión De ser el tiempo y vas mirándolas Mucha desilusión para disimular Buscar a alguien que cure de noche tu mal Las cosas pasan sin saber, sin saber No hacen nada más, cumplen con su misión De ser el tiempo y vas mirándolas Mi sombra pide libertad, ver el sol Y no masturbes más su paz, por favor Las niñas quieren verse bien, verse bien Aunque no sepan para quién, para quién Lo tienen todo en orden y bajo control Se desesperan otra vez Plúmate pa' borrar, que les enseñarán Tarde tras tarde van, van buscándolas Llegamos lejos del hogar Y fue imposible regresar al día que nos dio salir Las niñas quieren verse bien, verse bien Aunque no sepan para quién, para quién No hacen nada más, cumplen con su misión De ser el tiempo y vas mirándolas No hacen nada más, cumplen con su misión